Hoy en Sound Travel TV desde la Sala Bugalú de Cáceres estaremos con Indy Tumbita en su papel de Joao Tomba y los Duques de Monterrey de la Sala Bugalú de Cáceres estaremos con Indy Hola, soy Indy Tumbita de Vigo Hoy estoy aquí en la sala Bougalú de Cáceres Acabo de hacer ahora una actuación como Joao Tomba Joao Tomba es un personaje que me invento para sacar las mascarradas que se me ocurren y poder moverme yo solo por el mundo También tengo el formato con banda que se llama Los Curebras de Plutón que mola, el rollo es rock'n'roll, tipo burning, rolling stones... Con banda es un desmadre con vientos, la de Dios es Cristo Empecé en Las Pussycats, un grupo de los años 90 de Vigo de Chicas Eran super salvajes, super punkis, estaban discos en Mooster Records Y en la última gira, no sé qué problema tuvieron con la guitarrista Me subí al carro con 19 años y me jodieron a morir directamente Y nada, saqué un disco con ellas, el rock'n'roll, luego después Belén, la batería y yo montamos de tumbitas Y a partir de ahí pues un montón de cosas más Los tumbitas eran un poco siguiendo la estela de las músicas, onda crams, can clap, ese rollo Y después hice más cosas, los villanos de Boravir, hicimos baraje Luego Pelén todio de los cadáveres y le metí con la guitarra, darle más caña al instrumento, la guitarra Hicimos instrumentales de surf con ellos Luego Belén y yo montamos otro grupo que se llama Los Duques de Monterrey Que seguimos en activo, que se trata de narcocorridos galegos Es como, no sé, imaginaros los tigres del norte Con un tipo como Big Dale puesto de speed Y con letras ambientadas en vivo, algo así Los duques mayores Ay que bonitos mío, vente y silencio A la playa de dividing Sus oscestis mil perfumes verbues, los hallamos fr**** Para esos vengan a alguna forma como progressing No hay confesión Por la regenta mensuales Y cortan la boca sin contento ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito estímulo! ¡Sus amos calados! Bueno, pues nada, muchas gracias a Cáceres y en especial a Sound of Travel Mucha suerte con todo ¡Gracias!